Nosotras, somos nosotras, soy la que pinta grafiti pidiendo justicia por tu a sus amigas, somos todas, no soy de sangre combativa en mi cuerpo, soberana voy, somos nosotras, tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica. El programa de Nelly Minjensky en Caputo, con la participación de Andrea Cuillar Camarena. Somos nosotras, somos nosotras, los martes a las 16 en Caputo. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos un poquito retrasadas, disculpen, pero acá estamos y estamos preocupadas, ¿no? Pero no nos, no hay que enceguecerse, no hay que tratar, que a veces me da la impresión que mucha gente piensa como habla en realidad, como si ya mi ley fuera presidente, o como si hubiéramos perdido toda esperanza. Y me niego a eso. Tenemos que reflexionar, tenemos que pensar, tenemos que transmitir en todos los ámbitos donde podamos, en las redes, en la familia, en el club, en la escuela, que está detrás de todo esto, que está orquestado, que es lo que pasa en esta sociedad, que, porque no nos pasa a nosotros, ¿eh? Pasó en América Latina, en varios países, pero vieron cómo en algún momento se resurge, vieron lo que pasó en Ecuador, que ganó las elecciones, una mujer, que en realidad es del mismo partido que el presidente Correa, que fue, sufrió un golpe de Estado, le sucedió su vice, que traicionó toda la ideología, vieron que en Guatemala, Guatemala, que hace décadas no salía de gobiernos dictatoriales, renació como ave fénix. Parece que, yo no sé cómo decir los pueblos, porque las pueblas no me gustan, las pueblas tampoco, pero todos me entienden. Si digo los pueblos somos todos, somos todes, somos todas, y en algún momento resurgen como ave fénix, mostrando su voluntad, y no a través de la fuerza, a través del voto. Para pensar y para charlar de esto, le voy a preguntar, ah, no, vamos a esperar un poquito, porque la estamos llamando por teléfono, tenemos una invitada de lujo, Dora Barrancos. Qué mujer, ¿eh? Qué mujer alegre, qué mujer inteligente, qué mujer dispuesta a trabajar y luchar por los derechos de las mujeres. Nuestra gran historiadora, directora del CONICET, profesora universitaria, y, bueno, la invitamos, pero podemos seguir reflexionando, ¿no? ¿Qué nos pasó en todo este tiempo? ¿No nos dimos cuenta? ¿Cuáles son los factores? Es solo el hambre, es mucho el hambre. Bueno, ya la tenemos a Dora. Dora, ¿te saludo? Sí. ¿Cómo estamos, Dorita? Bien, mi amor, yo tuve una caída que aparentemente todavía tiene, no, sin consecuencias, pero hoy me saqué una radiografía, de manera estúpida en el Canal 7 los otros días, la sillita en la que estaba sentada con ruedas se corrió y me fui a la mierda. Pero estamos bien, estamos, estamos en, estamos muy bien, querida. Esas sillas son las que no tenemos que sentarnos. No, pero vos sabés que es un problema de, obvio, la producción estaba espantada, el susto que les di. Claro. Vos sabés. Estaba mi marido, estaba mi marido, menos mal, médico. Pero bueno, he quedado con un dolor en la cintura brutal. Ay, bueno. No, en el, me salvó el culo gordo, me salvó el traste gordo. Bueno, viste, tiene sus virtudes. Tiene sus virtudes. Para eso sirvió, viste, exactamente. Y no solo eso, Dora, yo tengo algunas teorías exóticas. Vos sabés que pienso que las mujeres que somos medio pulposas, cuando adelgazamos mucho, cambian el carácter. Totalmente, he visto gente neurótica. Pero en serio, ¿eh? Viste que hay gente muy, se neurotiza mucho. Sí, 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 sí. Así que bueno, mirá, yo lo que pasa es que necesitaría sacarme igual por razones de salud, justamente para no tener, para caminar mejor. Pero esto fue tremendo. Estaba sentada, no caminando. Las sillas se cuantan. Son traicioneras. Son traicioneras. Terribles. Terribles, terribles, terribles. Estaban asustados. No, no, no. Así que bueno, querida, en un ratito salimos al aire, salimos al aire. Ya estamos al aire. Están escuchando. Ya estamos al aire. Pero eso es lo mejor de este programa. No puedo creer, no puedo creer que la gente haya, me haya visto decir tantas cosas. No, Dora, 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 este programa se llama Nosotras, y ustedes somos todas Nosotras, somos todas vosotras. Bueno, entonces al querido público, las públicas, sobre todo entenderán muy bien que, esta vez lo voy a decir más fino, me salvaron las nalgas gordas. Y este, porque si no hubiera sido muy, pero bueno, fue muy cariñoso todo el, todo el equipo del canal, que se asustó muchísimo. Pero lo notable, lo que quiero decir, es que yo me caí e inmediatamente dos almas me levantaron del suelo, porque también era tremendo eso, y pude, e hice la nota de inmediato, ahí casi, no se nota, porque la adrenalina, la adrenalina, hizo una estampida que bueno, hasta salieron, creo que salieron cosas notantes, interesantes. Bueno. Bueno, felicitaciones por este momento que me das. No, querida, para mí es muy importante. Y yo estaba justamente hablando, haciendo la introducción, ya te presenté, como quien sos, como una mujer extraordinaria, alegre, que es muy importante en la vida, ¿no? Con siempre adelante, poniendo todo el cuerpo y la mente, nuestra historiadora de las mujeres. Así que yo ya estaba charlando de qué nos pasa, ¿no? Y cómo, de repente, me doy cuenta que ya estamos actuando algunos, y quiero con eso limpiar algunas mentes, si a lo mejor es medio osado lo que digo, de que ya, como ya perdimos, ya mi ley es presidente. Ah, no, 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 no admitamos ese grado de abdicación, porque eso es terrible. Primero, se trata, vamos a poner las cosas rigurosamente en su lugar, fueron unas primarias llamadas PASO, primarias llamadas PASO, en el que este señor se hizo con un caudal de votos que, obviamente, inesperado, porque nadie lo esperaba, y debo decir que yo misma me preguntaba, ¿dónde están los votos hasta que ocurrieron? Porque en todas las experiencias de las elecciones provinciales, la fuerza no había sacado nada. Ahora, obviamente, ahora sí, subrayo, la acechanza que tenemos, por favor, es una acechanza grave, gravísima, debo decir lo que dije los otros días también ahí, justamente el día que me caí, y que parece que las ideas no tanto. Hagamos, tengamos en claro, de que se trata de esos mesiánicos que hacen lo que dicen, más allá que ahora está como está, está muy peloteado, porque obviamente está muy peloteado, ahora quiere disminuir un poco el desquicio de sus propuestas, que por otra parte son propuestas muy violentas, violentísimas. El mesianismo del individuo es violentísimo, como todos los mesianismos. Es una suerte de revival milenarista. Así es. Y bueno, es un milenarismo que bueno, así que bueno, nada, nada, hay que transformar, sobre todo porque hay un gran caudal de votantes que no se manifestó. Hay que rescatar. Hay un 30% y otra cosa. 30% Y viste que lo curioso, porque mucha gente simplifica el tema, dice, es el hambre. El hambre, un gran sector habló, votó por bronca y lo justificó. Pero un sector, que yo me llega por distintos medios, de estudiantes del Buenos Aires, por ejemplo, yo vi una conferencia, y un día cuando salgo de ahí, veo que estudiantes están cantando y gritando, mi ley, mi ley, o peluca, o lo que fuera. Bueno, sí, yo creo que ahí hay una cuestión pedagógica importante que hacer, y ahí sí hay que tener, como diré, todo un estilo pedagógico. Hay que hacer un análisis fino, de detalle, sobre todo para una derrocada más profunda de sus ideas, no apenas esas cuestiones que parecen más atmosféricas, más de superficie. la idea de que la condición humana es esencialmente social. Necesitamos de las otredades. No seríamos seres humanos sin el carácter social que tiene nuestra posibilidad de especie. Inclusive no podríamos hablar sin otras y otros. Así es. Ahí hay un olvido desmesurado que implica que ese crédito en que los seres humanos son seres homus económicos. ¿No? Nada más. Bueno, pero por eso, yo creo que acá ha habido algo muy inteligente, acá y en todos los países de América Latina, que podemos hablar mejor de esto que comparar situaciones con lo que pasa en Italia o Francia, que el neoliberalismo trabaja subterráneamente fomentando el individualismo a través del consumismo, el cuentapropismo, o sea, todos podemos llegar, como si fuera tan fácil. Sí, es una idea, claro, es una idea de, yo diría, pre, a ver, inclusive, yo diría, es pre-liberal, porque los liberales, a los que los otros días en un reportaje muy grande que escuché, me di cuenta, y claro, no lean a John Locke, no lean a John Rawls, por favor, no lean a Locke, este, no lean los clásicos, cuando este individuo proclama con un exceso de barbarización, no a la justicia social, está diciendo no a la convivencialidad, no a los grados mínimos de solidaridad de la especie, los grados mínimos de solidaridad de la especie, en fin, yo creo que por eso hay que, la estocada que tenemos que hacer, es bien estratégica, y tiene que ver con el grupo, los grupos que tratamos, mañana yo tengo que encontrarme con, gentes adolescentes, adolescentes de un instituto, y voy a tratar de decir todo esto sin nombrar, no, no hay nada que nombrar, no hay que sacar, no, no, sin nombrarlo, no, voy a, voy a, justamente hacer consideraciones, este, que tienen que ver con la condición humana, con lo posibilitante de lo humano, Dora, una pregunta, los, las personas evangelistas, yo sé que hay distintos grupos, pero creo que también han tenido una influencia, determinados grupos evangelistas, ¿no? No, no, pero vos sabés que ahí me parece, vos sabés que ahí yo diría que puede ser, porque los públicos que votaron al individuo, son heterogéneos, muy heterogéneos, ese es el problema de distinta, entonces no es tan fácil, no es tan fácil, yo creo que hay un grupo de jóvenes, inclusive dentro de los jóvenes, hay heterogeneidad, perdón, hay muchos jóvenes de las villas cercanos, ¿sabés dónde él tuvo más votos? En Capital, no fue en Recoleta, en Palermo, no, 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 bueno, entonces a mí me parece que hay que hablarle esos grupos, de otro modo, felizmente el conjunto de mujeres es el mínimo dentro de cualquiera de los grupos, pero también fomenta mucho el antifeminismo, digamos, es profético. Pero esa es una de sus posiciones proféticas, el antifeminismo, el hecho de que... El antiaborto. El antiaborto. Además, ¿qué sujeto raro? Hace lo que quiere, él hace lo que quiere porque el individuo además es un desgarrado solo, un lobo estepario, el individuo es el lobo estepario, ¿no? Entonces, pero sin embargo, qué notable, se opone a un aspecto decisional sobre nuestros, sobre los cuerpos, sobre nuestros cuerpos. Ahí está. Bueno, ahí está. Ahí está, ahí está la cosa. Sí, pero se somete a todas las, digamos, a los, podríamos decir, paradigmas de una sociedad X, porque hoy, de casualidad, este, lástima que no tenía sonido en un televisor, veo que ya estuvo en un almuerzo con Mirta Legrán, con una pareja muy linda, modelo, Fátima, yo ni sé quién. Ah, no, pero eso hace mucho, hace mucho que ocurrió. Sí, pero no aparecía así. Eso era hace mucho que ocurrió, ah, y este, y de, y parece, hace mucho que ocurrió, pero parece que bueno, que ahí hay, ha pintado un romance, vos sabés que, de esas cuestiones así, este, de celebrities, hay que ver, hay que ver, en fin, me animo a decir que bueno, que no sé si no es una, sí, pero es una producción creativa, si no es una producción creativa. por eso te digo, lo están pasando ahora, entonces ahora ya dice, una producción creativa. la indemnización es no más adelante, la valorización, ahora se está acomodando. No, por eso, yo, yo lo que digo, es que la gente debe saber que lo que dice lo va a hacer y hay que pensar solamente con algunos ojitos qué pasó en el 2001, porque yo vivo sosteniendo esto, el peligro enorme que tenemos, el peligro enorme, no es sólo lo que está dispuesto a hacer y qué va a hacer, sino las consecuencias inmediatas, las reacciones que va a producir, los dolores que va a producir. hay que pensar que el 2001 terminó con muchos muertos, entonces yo estoy espantada con la configuración, pero todavía estoy más espantada con lo que sería el anticipo del desgarro que va a significar, porque este país no se va a quedar quieto. Adora, te cuento, ya se sabe. te cuento algo, que tenemos, tenemos que estar muy alerta, hoy yo me he asustado mucho, estaba en el 11, empezaron a cerrar todos los negocios del 11, diciendo que venían, que había saqueo, no, pero eso está inventado, yo no sé quién, sí, pero se cerraron los negocios, se cerraron, sí, yo estaba ahí, me parece, sí, yo creo que, es creado, para crearlos, más inseguridad, exactamente, y tan pues, bueno, ahora, yo no sé si viene de este orden, o si viene del orden más normalizado, llamado Bullrich, está claro, este, porque me parece que, me parece, más ingeniería de este lado, yo también, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con vos, no, estás de acuerdo conmigo, el otro, el otro, no, no, no me parece que, en fin, tiene otras, yo diría, tiene, otras técnicas, otras, otras técnicas, sí, entonces, sí, me preocupa mucho, Amidora, que detrás de la Bullrich, y detrás de, este señor, o sea, las dos opciones, eventualmente, que por favor, ojalá que no se den, están los mismos grupos financieros, cada uno peor, es que los otros. Sí, ahora, yo voy a, solamente para que nos propongamos la cosa, he venido leyendo mucho, pero una enorme parte del establishment, incluso internacional, no le gusta la figura que hemos venido, la convalesciente figura, no les gusta, porque es demasiado no armónica, el capitalismo necesita un cacho de armonía para producir, sí, lo que él llama el robo, porque dice que todo, toda justicia social es un robo, es tan, tan cínico, porque ya se sabe que el proto robo es el de la más valía, ¿no? Entonces, pero a mí me parece que, inclusive, la vida capitalista requiere de un poco más, un poco más de armonizaciones. Más bien. Entonces, me parece, me parece que esta vez, por lo que he estado leyendo, hay preocupaciones, sobre todo sobre la sobrevivencia desquiciada en el 2001, ¿entiendes lo que te quiero decir, Perfectamente. Y creo que la gente que está acompañándote en el programa, que vos sí que sos una grande, Nelly, sos una grande. Entonces, yo diría, ahora de lo que se trata es de no desesperarnos, de ser creativas, de ser lo más lúcidas que podamos, sobre todo para tratar de convencer. A mí me preocupa más les jóvenes. Así es. Me preocupa sobre todo la franja de jóvenes. Este será mi empeño. y sí, algunas personas mujeres que estén sombríamente, confundidas, ¿cómo diré, confundidas, sombríamente confundidas. Y bueno, la verdad es que hay que seguir, hay que seguir con la mayor convicción posible, militando y haciendo. nada, nada, nada de abdicaciones, nada, nada de abdicaciones, por favor, pido, encarecidamente. No, tenemos que estar en la calle, tenemos que decir nuestra verdad, tenemos que decir cuando se amplían derechos, no se obliga a nadie, a nadie. Por supuesto. La ampliación de derechos. Por supuesto. En cambio, cuando se niegan derechos, ya vemos en qué terminaron Alemania, en qué terminaron, y yo hoy le contaba a la audiencia, que al final de cuentas, y esto hay que popularizarlo más, porque muchas personas no conocen este tipo de vida que tenemos, y en la ciudad están urgidas por el tiempo, por las obligaciones, a veces produce que muchas cosas no se conocen, y como los pueblos en última instancia, son ave fénix, porque tenemos la elección de Guatemala, tantos años de sometimiento. Sí, estoy muy, muy, estoy muy impactada, porque Aríbalo fue una figura fundante, de una, de algo que fue muy precario, la democracia guatemalteca, que terminó después tan desgarradoramente con el golpe de Arbenz. Eso fue lo que hemos vivido, que ayudamos a los compañeros. Lo que hemos vivido. Tantos años. Lo que sabemos, vos sabés que con la caída de Arbenz se inicia, sí, empíricamente, la guerra fría en América Latina. Así es. Porque ese golpe fue absolutamente pergeneado por la CIA, todo diseñado, pergeneado, orquestado, articulado, actuado. Y la vida de los Arbenz, ¿no? Vos sabés que Cristina, la mujer de Jacobo, pobrecita, fue muy, muy vilipendiada, es tremenda la historia. Yo escribí algo sobre Cristina Vilanova de Arbenz. No sé que colaboramos mucho y ayudamos mucho a los exiliados que estuvieron presos, inclusive algunos guatemaltecos. Axtla, Axtla, por supuesto. Y después. Pero fue un momento terrible. Y Ecuador también, querida. Sí, vamos a, vamos a apostarle a la Luisa, a la Luisa. Sí, por eso, bueno, hay que levantar el ánimo, y cuando digo esto, también me lo digo a mí profundamente. Y a defender estas cosas que, porque muchos con ciudadanas y ciudadanas no conocen, creen que otro mundo, otros países son mejores. La escuela pública, el hospital público, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a hacer esta pequeña clase media? Sí, anda enfermate un rato en Estados Unidos. Anda enfermate un rato en Estados Unidos. Por eso, no solamente. Yo muchos alumnos. En Estados Unidos. En Canadá tampoco, ¿eh? También tengo datos. En Canadá tampoco. Entonces, no, no. Hoy hablábamos con una señora que me contaba cómo están aumentando las prepagas. Y entonces, pero está el hospital público. Y si no hay hospital público, ¿qué? En un país tan extenso como el nuestro. O sea. Hay que hacerle sentir a la gente que lo del voucher es lo siguiente. Esta cosa brutal es, el voucher significa que con eso le pagás a la maestra o al maestro. Ahora, te imaginás, en las escuelas hay, depende del valor del voucher, lo que pasó en Chile. Tenés una, el estropicio total de una escolaridad. Primero, casi inexistente. Si no hay recursos en un barrio, no hay escuela. Por eso. Así es. Está tan equivocado. Si no hay recursos en el barrio, no hay escuela. Hay que explicarlo bien, porque la gente cree. La otra locura que cree que los 100 mil pesos que gana lo van a transformar en 100 mil dólares. Además, no saben, viven diciendo, hay que irse. ¿Cuántos amigos tenemos que por ahí los hijos se fueron y ahí están trabajando recolectando uvas o recolectando fruta? Y que no les alcanza prácticamente. Montones, montones. Entonces, ¿sabes esto? Conozco gente que... Dora, tenemos que dar cursos de cómo querer más a nuestra patria. Sí, sobre todo, a ver, y quererse más colectivamente. De esto tenemos que dar cursos. Porque ahí es que tiene su propio significado la patria, ¿no? Ahí está el significado profundo de la patria, es la correspondencia, la solidaridad, la sororidad. Si no, realmente volveremos, por eso digo, a un mundo pre-especie homo sapiens. Así es. Pre-especie homo sapiens. Y ahora, digo, seremos lobos esteparios. En fin, y hay que dar mucha lección acerca del significado de que la justicia social nada tiene que ver con el robo. Nada. Todo lo contrario. Al contrario. Es una red distribución. Eso, eso me sacaste la palabra. Iba casi lo digo a coro. Mirá, estuve leyendo un artículo muy interesante, cómo este neoliberalismo, como lo quieran llamar, va penetrando con el tema de estos chicos rápidos, de estos chicos que salen del sistema laboral. Hay como 10 empresas de estas, y estos chicos no están dentro de la ley de trabajo. Hay que protegerlos. Hay que protegerlos. Pero son los que muchos votaron a mi ley. Hay que protegerlos. Porque les llenaron la cabeza que son emprendedores. Creen que ser también. Emprendedor, pobrecitos. Yendo en bicicleta. Super explotados. Exponiendo su cuerpo. Eso. Cada vez que ves una moto, una bici, está en riesgo. Es una forma, la verdad, es la pésima remuneración, porque viven más de propinas. Sabes que habría que inclusive, yo te digo francamente, eliminar la brutal precariedad. Porque es como, mira, cambiando lo que tiene que cambiar, es como mandar débiles a la fosa de los leones. Sí, pero está ahí el canto de la sirena. ¿Viste? Es el de... Sí, claro. El mago de Amelinda, con la flauta. Y entonces, creen, pobrecitos, que con el dólar, ya Ecuador lo mostró, más violencia, más pobreza. Ecuador no... Sí, pero además, nada, porque cuánto es en dólar el salario de un ecuatoriano. Por favor, que se ilustren. Y además, que piensen, que piensen que no pueden infligirse, un mal tan grande a sí mismos. Esta es la cuestión. Y bueno, ahí es donde tenemos que ver con qué discurso, dónde llegamos. Como llegamos con la marea verde a hablar en las escuelas, en los secundarios, a ver cómo, qué pedagogía, qué narrativa, qué relato, ¿no? Puede llegar a abrir un poco los ojos. Entonces... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es la hora de máxima creatividad. Y como decía el célebre maestro de Don Simón Bolívar, ¿no? Don Simón Rodríguez, que decía algo bello. O inventamos, o erramos. Tenemos que ser buenos inventores. Tenemos que... En fin, yo creo que hay que sacar, sobre todo, yo voy a decir algo, la mejor buena fe y la mejor convicción de nuestros principios de solidaridad y sororidad. Se trata de reponer, y te digo, se trata inclusive de reponer formas humanísticas, porque en este momento necesitamos, digamos yo, digamos de todos los emporios que hayan tenido un significado dignificante para la vida, ¿no? Porque, este, y cómo, cómo, cómo termina el mesianismo, cómo termina lo mesiánico. Elinsky es un ejemplo también, llegó al país a una guerra que no se termina, porque es la jaja. Así es. Entonces, así es. Tenemos, además de estudiar muchos mitos, de que todos los políticos son malos, que se roban, no, no todos los políticos roban. yo creo, ¿sabes qué? Esa especie, que es una reducción total, que fue inventada de manera tal, porque hay una percepción. Para eso, que va la democracia. Esta música les gusta, esta música les gusta, y es la forma de encontrar el chivo expiatorio, esto es bien conocido. Haces una reducción de sentidos, del sentido común, y mandá la pelota, y ahí tenés resultados, ¿no? Ahora, no importa de que después, el que, como dicen en Brasil, ya sé cómo termina esta película, al final, el que muere soy yo, ¿no? Bueno, hay que, hay que, en ese punto, por eso digo, tenemos que tener una, muy buena, tenemos que tener muy buenos dispositivos, de explicación, de persuasión, de, sobre todo, de paciencia, mucha paciencia. respetarlo también, al que está equivocado, o sea, sí, claro, 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 por más, que le anuncemos la profecía, que se va a autocumplir, hay que, hay que ser respetuosa, por eso digo, hay que distinguir, el fenómeno, de sus seguidores, hay que distinguir, no hay que confundir. Bueno, tenemos 40, 60 días, para tratar, de clarificar esto, porque está en juego la democracia, y la democracia, por ahora, es el mejor sistema que conozco, que tenemos que perfeccionarla. Yo te voy a decir, tengo la esperanza, de que mucha gente, centro medio, se dé cuenta, se dé cuenta, de lo que está en juego, se dé cuenta, se dé cuenta, de que este tipo, si quiere, tiene en su mesianismo, la idea, todo lo va a hacer, por decreto, puede cerrar el congreso, ¿no? Sí. Imagínate. Bueno. Gol te está doblando, sin ejército. Sí, 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 sí. No te extraigo más. Ay, qué gusto tan grande, además que, ay, qué cosa graciosa, después me voy a reír un poco, menos más, después va a salir, la edición CUT que manda, Sí, te la mando. Yo comencé, yo comencé diciendo esta grosería, no es una grosería, Dora, la sabes que es virtud del feminismo, que se empieza a hablar de nuestros cuerpos, cómo nos vamos a avergonzar, de nuestros cuerpos, de nuestros cuerpos, de nuestros físicos, de nuestros trastes, bueno, y arriba los corazones, que nadie se caiga detrás de, por favor, y de ninguna manera. porque tenemos que tener mucha fuerza, para poder brindar, ahora en octubre, mucha clarificación, muchísimas gracias, hay que pedirles a muchas, a mucha gente que salga de sus, de esas, de esas convicciones de mucha ceguera, pero hay que hacerlo con mucha persuasión, y además con entera, con entera convicción. Bueno, querida Nelly de mi alma, gracias. Gracias a vos, me has levantado el ánimo, hoy venía medio caída, y ahora charlando, ya me siento mejor, así que vamos. Para algo servimos, para algo servimos. Tesoro, un gran abrazo, gracias, gracias, gracias. Nos abrazamos, muchísimas gracias, Dora, ha sido un placer enorme. Bueno, un poquito de música, nos va a venir bien, ¿no? Lo voy a hacer, como a vos te guste, lo voy a hacer, como a vos te guste, mi planeta viene cargado, de personajes, a mi medida, máscaras brillantes, violentas, 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 mi planeta viene cargado, de personajes, a mi medida, máscaras brillantes, violentas, violentas, lo voy a hacer, como a vos te guste, no voy a hacer, como a vos te guste, una voz de antaño me guía para pelear, destapando lo que quiero destapar, y me enojo para destruir el mar, batallar en la realidad. Estas sueñas se hicieron para desordenar, para desordenar, estas sueñas se hicieron para desordenar, para desordenar, no voy a hacer, como a vos te guste, no voy a hacer, como a vos te guste, no voy a hacer, como a vos te guste, no voy a hacer, como a vos te guste, no voy a hacer, como a vos te guste, no voy a hacer, Como a vos te guste Como a vos te guste Como a vos te guste Vení al Mercado Morón Panadería Frutas y verduras Lácteos Limpieza Carnes y pescados Pastas y almacén Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 Y domingos de 9 a 13 Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI Mercado Morón Avenida Perón, Excauna 3883 Municipio de Morón, Corazón del Oeste ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Perecentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia Ahora y siempre Mucho más que una consigna Un lugar donde encontrarnos Ahora y siempre Un programa de Ana María Cariano Miércoles a las 6 de la tarde En Capó Somos nosotras Somos ustedes Somos todas Somos nosotras Hola Bueno, seguimos Qué interesante, ¿no? Hola Hay un ruido Hola Buenas tardes Hola Nelly, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal Andrea? Bueno, justamente iba a comentar a la audiencia Que hoy no pudiste acompañarnos acá Pero que ahora Queremos que nos cuentes un poco Por qué no viniste hoy Y qué estás haciendo Claro que sí, Nelly Estamos acá Eso que se escuchaba al fondo Es el ruido de los bombos sindicales Porque la intersindical de mujeres Que nuclea a todas las centrales sindicales Esto es la CTA de los trabajadores La CTA Autónoma La Corriente Federal de Trabajadores Mujeres Sindicalistas La CGT La UTEP La CCC Las 62 organizaciones peronistas Y el Frente Sindical para el Modelo Nacional Así como la Confederación Nacional de Cooperativas del Trabajo Están en este momento presentando en el anexo del Congreso de la Nación Un proyecto Es decir Acá en el patio En la entrada del anexo del Congreso Hay una asamblea por los derechos laborales Que convocó este Frente Inter sindical de mujeres, lesbianas, travestis y trans Que plantea la ampliación de la licencia Para las personas gestantes de 90 a 126 días La ampliación de la licencia para personas no gestantes Es decir Padres, por ejemplo De 2 a 45 días La creación de la licencia por adopción La creación de la licencia por violencia de género y o laboral Y la creación Ampliación de licencias parentales en caso de discapacidad Perdón, Andrea Esto es porque están tratando en comisión El proyecto del gobierno sobre cuidados, ¿no? Exactamente Sí Se está tratando en comisión El proyecto de ley que, como vos decís Busca reglamentar, regular Normar, digamos Una de las partes En el tema licencias Además tiene otra sección Pero tengo entendido que se dividió en dos Bueno, entonces es muy importante Porque el problema Esta ley de cuidados muestra Como el Estado No es un enemigo de las personas El Estado Es el que tiene que garantizar Estos famosos derechos humanos Que desgraciadamente Hoy están En juego Porque personas que no entienden Consideran que las personas Tenemos que estar liberadas A nuestra iniciativa Y que cada uno tiene que ver Cómo gana mucho No le importa si hay daño para el otro O sea Este proyecto es justamente Todo lo contrario De lo que promueven Algunos de los partidos políticos Que están en juego Y digamos Y que puede ser tan peligroso Para nuestro país ¿No? Porque consideran Totalmente Totalmente Nelly Sí, sí Porque lo que se plantea Desde este Desde este proyecto Y lo que plantea Desde diferentes sindicales Que en la organización Del cuidado Tiene que Estar presente El Estado Para colaborar Con las familias Y con las empresas Para que sea Digamos Sostenible El trabajo Para que haya Quien cuida De la vida De las niñas Y de los niños Y de las personas Con discapacidad ¿Sabes por qué? Porque eso ayuda A que todas las personas Tengan igualdad De oportunidades Porque si una mujer Tiene que estar Dedicada en su casa A cuidar sus hijos Esta libertad Esta libertarios Que hablan De la libertad Como si existiera Una libertad total Cuando sos madre Tienes que cuidar A tus chicos No ganas Lo suficiente O sea Es igualdad De posibilidades Escuelas Que den Que sean Digamos De doble Escolaridad Con almuerzo Que la escuela Sea un complemento Del hogar Y no como nos quieren Mostrar ahora Que hablan De eliminar Las escuelas públicas O toda la gestión Terrible Que ha hecho En la ciudad Rodríguez Larreta En educación Destruyendo Las cooperadoras O sea Tenemos que llegar A mostrar Como el estado Tiene que ser El que nos cuida Y no un enemigo Totalmente Pero todo eso Porque hay mitos De que sobran Los empleados Que a lo mejor Algunos sobran Pero cuando se analizan Números Se ve que Cuando baja El presupuesto En educación En salud La salud Y la educación De las personas Baja muchísimo El nivel Bueno Y que se profundizan Las desigualdades Nelly Que se Se profundizan Las desigualdades Que ya preexisten En una sociedad Que no nacemos O sea No nacemos iguales La igualdad Material Se logra A través de Acciones afirmativas De políticas públicas Y también De una redistribución Una redistribución De ingresos No es lo mismo Este grupo De familias Que son dueños Y fabrican Todos los alimentos Y los aumentan Por las dudas Y cada vez Se enriquecen más ¿No? Entonces Estamos Tenemos que aclarar Estas cosas Para que nadie Se equivoque Cuando vote Ahora en octubre Bueno Andrea Nos vemos También 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 les quiero Anunciar a muchas Compañeras Que estén Mujeres Que están Escuchando Que hoy hay una asamblea De ni una menos Justamente Para que no haya Ni una menos Para que de una vez Por todas Terminen Los femicidios Y terminen Las desigualdades Muchas gracias Andrea Nos vemos el martes Próximo ¿No? Y espero Que las palabras Sabias De Dora Barranco Nos ayuden A enfrentar Este momento Tan complejo Para poder Seguir luchando Por nuestros derechos Porque los derechos Humanos No es un No es un Curro Es cuidar Al otro Vivir Tener salud Tener dignidad Hasta el martes Próximo Queridas Ollentes Sigo cruzando Ríos Andando Selvas Amando El sol Cada día Sigo sacando espinas De lo profundo Del corazón En la noche Sigo enseñando sueños Para limpiar Con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando esquiva tu nombre En la arena blanca Con fondo azul Cuando mires cielo En la forma cruel De una nube gris Aparezcas tú Una tarde subo En la arena blanca Mira el pasado Sabrás que no Te he olvidado Yo te llevo dentro Estar en la arena blanca Y por más que crezca Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Yo encuentro un campo Lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Pienso que cada instante Sobrevivido al caminar Y cada segundo De incertidumbre Cada momento De no saber Son las claves Hasta de ese tejido Que ando cargando Bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentro un campo Lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentro un campo Lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Y encuentro un campo Oh, 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 oh. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculto tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. ¡Suscríbete al canal!